¡Hola! Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este video. Bueno chicas, aquí tengo mi sombrero tradicional mexicano, porque hoy estamos conmemorando un año más de la independencia de México y yo como mexicana me siento muy orgullosa de estar celebrando estas fiestas, pasear este tag del hogar mexicano. Yo fui nominada por mi amiga Ana Díaz, por aquí la voy a estar colocando su canal, por si usted gusta ir a visitarla y suscribirse a su canal, va a pasar momentos muy agradables con Ana Díaz. Y bueno, pues vamos a iniciar chicas y chicos, la primera pregunta. ¿A los cuántos años formaste tu hogar? Bueno, formamos nuestro hogar como alrededor de que yo tenía como unos 20 años. ¿Lo que más te gusta de tu hogar? Bueno, lo que más me gusta de mi hogar, chicos y chicas, pues es que estamos en familia, con mis hijos, con mi esposo. Tenemos un lema, yo y mi esposo, que este hogar es el lugar favorito para nosotros. Pregunta número 3, chicos y chicas. Dice, ¿qué te gusta hacer de los quehaceres cotidianos y qué no te gusta hacer? Bueno, me gusta mucho hacer de los quehaceres cotidianos, pues es limpiar, acomodar, trapear, barrer, me gusta todo eso. Y lo que no me gusta hacer, un quehacer que tengo que hacer dentro del hogar es planchar ropa, chicas. Yo creo que lo he compartido en un tag, pasada. Pregunta número 4, ¿te gusta cocinar? Sí me gusta cocinar, me gusta cocinar de todo un poco y pues ser ahí detallista en agregar ingredientes, aprender de otros. Me inspira siempre a aprender de otros para hacer de comer y cualquier otra cosa. Número 5, al empezar la limpieza diaria, ¿dónde empiezas a limpiar? Bueno, chicas, todas las mañanas que me levanto es una costumbre que yo tengo siempre tender mi cama. Yo no me puedo salir de mi cuarto a hacer otra cosa si no es que está mi cama ya tendida, ordenada y de ahí empieza mi rutina de limpieza. Pregunta número 6, si tienes una visita en tu casa, ¿en qué más estás preocupado o preocupada? Mantener la limpieza del hogar o en atender a la visita. Bueno, chicas, aquí hay dos aspectos. Me ha tocado que cuando yo estoy lavando trastes, estoy recogiendo, yo siempre los invito a pasar al comedor y si estoy ahí en la cocina lavando los trastes, pues lavando trastes y platicando, chicas. Eso es lo que hago. También me ha tocado que llegue a visita cuando estoy haciendo la comida, entonces es igual el mismo invitación al comedor, se sientan y pues yo estoy realizando hacer de comer y así, chicas. Eso es lo que me ha tocado, entonces, pues esa es mi respuesta. Vamos a ver la número 7, chicas. Si a tu casa llega visita que trae niños que corren de aquí para allá, chanfle, y rompen tus decoraciones, ¿qué harías? ¿hablarías con la madre? Bueno, chicas, no me ha tocado una visita con niños correlones, pero yo creo que cada mamá sabe decirle a sus hijos, oye, vamos a ir a un hogar y pues mantente quieto y así, chicas. Yo creo, no me ha tocado, chicas, y si me rompieran algo, pues yo creo que ahí mismo se da la plática, ¿no? Se da la plática, ustedes saben, pues no, eso es lo que puedo contestarles. Vamos con la número 8, chicas. ¿Te gusta decorar? Sí, sí me gusta decorar, chicas y chicos. Me gusta decorar la casa. No siempre hago la decoración por temporadas, pero la número 9. ¿Te gusta hacer las compras? Sí, me gusta ir al mandado, me gusta comprar ropa, zapatos, no. Sí, sí me gustan las compras, chicas. ¿Te gustan las plantas? Bueno, sí, sí me gustan las plantas, las flores. De hecho, hace tiempo yo tenía plantas en la parte de enfrente, en el jardín de enfrente, pero por motivos de construcción y una remodelación que hicimos al frente, pues se tuvieron que quitar, pero sí me gustan las plantas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te gusta comprar decoraciones? Sí, chicas. Bueno, creo que se lo había contestado ya. Sí, sí me gusta hacer decoraciones, comprarlas. Este, no siempre, como les había contestado, de temporadas, pero me gusta comprar decoración. Es muy bonito. La número 12, chicas. ¿Tomas tiempo para ti? Sí, sí, sí tomo tiempo para mí. Sí, más cuando ya está recogida la casa, los trastes limpios. Llegan esos momentos de quietud en los cuales uno como mujer toma. Y ahí es cuando uno se siente bien padre. Cuando todo el hogar está tranquilo, limpio, ordenado. La número 13 y última pregunta, chicas. Estas preguntas se me hicieron muy rápidas. Y bueno, ¿eres ordenada en la limpieza? Sí, sí, soy ordenada en la limpieza, chicas y chicos. Solamente que en la cocina no, chicos. Porque ustedes saben que en la cocina es estar casi todo el día, almuerzo, comida, cena. Y pues hay un desorden porque siempre tomas que los sarténes, las cucharas, los vasos, todo. Entonces es imposible estar bien, bien organizadita o ordenada la cocina. Pero siempre procuro ser ordenada. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este tag y toca hacer nominaciones. Yo creo que esta nominación es abierta para todas ustedes o para todos ustedes. Y bueno, pues muchas bendiciones por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final de este tag. Y bueno, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis, que me dejes esa manita arriba, que me hagas tus comentarios. Eso me ayuda mucho y me motiva para seguir adelante. Y bueno, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto y hasta luego.